Hola a todos, bienvenidos a Zona de Prueba y vamos a mirar algo nuevo acá en el Farmed. Ya en el foro, en diferentes foros que puedo leer de vez en cuando, he visto las primeras preguntas. Una de ellas era cómo hacemos para instalar este asunto, esperen, a ver, yo me ubico así, vamos a mirar cómo hacemos para instalar el asunto este de las cosas que podemos comprar. Bueno, no sé si han revisado, ya hay muchos mods que se pueden comprar. Bueno, este es el que me preguntan mucho, que cómo hacen para instalar el cargador frontal. Bueno, pues vamos a mirar a ver. En la figura parece que es el Steyer Multi 41-15 y el 700-Ban. Vamos a mirar cuáles tenemos. Pues de los dos tractores que tenemos, no sé si se podrán instalar. Pero es simple, vamos a hacerlo así. Este vehículo lo podemos llevar, cualquier tractor o cualquier vehículo que tengamos lo podemos llevar. Es simple, pero aquí está el mapa ruso. Lo podemos llevar acá y entramos. Aquí aparece configurar. En configurar entramos y miramos acoplar la cargadora frontal. Si, aquí está el mapa, no. ¿Cierto? Si lo ponemos encima, él nos cobra un precio y ya nos pueden, ya podemos mirar a ver si lo podemos acoplar. Le podemos cambiar el color a las llantas, configurar las ruedas neumáticos anchos o estándar. O a ponerlos anchos. Y aquí tenemos configuración del motor. Creo que no nos va a alcanzar, pero ven que ya podemos subirle, tunearlo. Y eso se hace más interesante. Bueno, los vehículos los podemos arreglar a nuestro gusto. Vamos a decir configurarlo. ¿Quieres configurar? Si, lo quiero hacer. Ok, ya. Vamos y miramos. Aquí está. Bien, las llantas ya quedaron del color que elegimos. Neumáticos anchos no quedado. Le quitamos los neumáticos anchos. Pero ya debe haber quedado con mayor fuerza. ¿Cierto? Vamos a mirar otro. Aquí no me va a dar en este momento. Vamos a volver al banco. Marcos. El banco es por acá. Por el menú escape. Pedir cinco mil. Ahora vamos a pedir prestado todo el dinero que tengamos. Ah, pedimos mucho. Todo bien. Ahora salimos. Y ahora sí, volvemos a la tienda. Vamos a comprar este. Comprarlo. Ya. Recuerden que en cualquier momento también podemos alquilarlo. Por ejemplo, esta vale 60 mil. Está realmente barata. Lo podríamos alquilar por seis mil seiscientos si es el caso de necesitarla agentemente. No lo vamos a comprar en este momento. Vamos a ver si con este. Coso que compramos. Vamos a decir. ¿Para dónde saldría? Todo. Lo que salió, lo que salió. A ver. Otra vez vamos a entrar por acá. La página inicial. Vamos a decirle que nos muestre. Los aperos. Los aperos donde estarán. Bueno, aquí podemos seleccionar. Estos iconos son los puntos de venta de los campos. En todos los campos nos aparece un signo de exclamación. Si los desactivo, pues ya me desaparecen del mapa. Y ya tengo menos iconos que me distraigan. Puedo también desactivar los puntos de venta. Que serían estos. Puntos de venta. Y ya miren que muchos, que todos ellos me desaparecen. Puedo desactivar este, que son como las propiedades, los sitios donde cae el ganado, los sitios para el combustible, etc. Miren que también desaparece. Este es, creo que donde estoy. Ah, no, sí. Donde estoy o donde hay algo. Vamos a ver. Ah, la tienda me apareció un... Exactamente adentro. La tienda. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Bueno, acá ya vemos. Estos son lo que adaptamos. El coso para enganchar en la parte de adelante. Vamos a ver si no se les ve en este cartón, o no, si está cargado. Ahí, sí, no sirve. Bien. Ahora ya tenemos un trattel con cargador a suelta. Ya le podríamos comprar lo que es la pala o el... A ver, vamos a entrar acá. Esta pala... Esta pala sería... No, lo que necesitaríamos sería para cargar el portapalete. O un pincho para pacas también. Les recomiendo mucho que si apenas van a empezar a jugar, revisar los tutoriales del juego. En los tutoriales está lo de los cerdos, por ejemplo. Y me parece que deben ayudar a las vacas para comenzar con los cambios. El tutorial lo revise y lo grabé, pero tiene derecho de autor y tenga lo puedo publicar. ¿Qué otra cuestión les voy a mostrar cuando van a mirar esta? Muy importante, muchachos, leer siempre, leer todo y leer lo que nos ofrece. Recuerden que ya tengo aquí un viaje. Ya tengo el colchete lleno de trigo, en este caso. Y acá puedo entrar y descargar, ¿verdad? Aquí, listo, aquí vamos. Ahí nos dice descargar con la I. Con la I volvemos a parar. Pero cuando uno mira el tutorial de los cerdos y de las vacas, dice que hay pilas del producto en el piso. Pues vamos a mirar acá, dice que si doy control, como así, empieza a descargarlo, acá en el piso. Control y de nuevo, para detener la descarga. Ahora ya habría que recoger el producto con el tractor, con este. Y que tenga la pala, que tenga esta pala. Esta pala. Pues, caso universal, o el cubo, como le quieran llamar. No sé cómo le dirán a cada uno de ustedes. Entonces, con el cubo ya se recogería lo que es el producto que está acá derramado en el piso. Miren que aquí quedó ya un poco de trigo. Trigo puede ser o creo que es trigo. Lo otro. Tengo trigo. Voy a venderlo. A ver, aquí voy a volver a activar los puntos de venta. Voy a desactivar. Estos serían como los aperos. Estos serían la cosechadora y los tractores. Muelle de carga. Aquí están señalados, pues, como los diferentes puntos que tenemos para la venta. Ahora tenemos zoom, por si lo necesitamos. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Voy a vender trigo. Este es el icono del trigo. Es la primera fila. La primera columna que hay después del punto de venta. Es trigo. Entonces, ¿cuál tiene mejor precio? Yo creo que es este, la panadería. Lo tendría en 588 dólares la libra o la tonelada, no sé qué será. O el litro. Creo que estos son litros. ¿Quiero ir a la panadería? Bueno, pues, me toca buscar panadería. Aquí está fácil de ubicarlo. Pero me tocaría buscarlo entre todos los que tengo. Una forma fácil de hacerlo. Quiero llegar a la empresa de transporte. Quiero llegar a la muelle de carga. O sea, aquí en el icono panadería, en el icono que hay, le doy clic. Ah, doble clic. Ah, sí, doble clic. Ahí está. Panadería. Y ya voy al mapa. Y en el mapa me aparece, encendiéndose, la ruta o el icono que hay, voy a llegar a la vez. Pues al cual tengo que llegar para poder vender el producto. Y ya solamente sería buscar la carretera. Oh, oh, oh. Ya ahí está. Ya sería solamente buscar la carretera y viajar al punto que quiero llegar. ¿Verdad? Ah, ahí también. Y me lo muestra con esa grande luz, señalándome el camino al cual ya lo hay. Bueno. Tres cositas nuevas que hemos visto en este jardín sin leito en 2015. Espero pues que si les sirva, le den like al video o le den like a la respuesta. Cualquier otra pregunta, estoy leyendo los foros. El foro 3D le leo mucho, es el que más leo. Y cualquier pregunta me la pueden hacer en un foro o en un mensaje directo. También me pueden buscar por Steam. Y por ahí también podemos aclarar dudas o formar partidas. Aquí la vendería. Ahí está. Bueno. Esto es Zona de Prueba. Y estamos con el Farming 2017. Hasta pronto.